Seductora, sexy, ella es... ¡Jazmín López Villarreal! Que hoy nos engalana y hoy nos da un taco de ojo increíble con ese vestido que está desfilando por las escaleras de las estrellas. Las escaleras de premios fama. ¡Jaz, feliz sábado! Buenas tardes, buenas tardes a todos los que están disfrutando de la transmisión de Multimedios Televisión. Hoy iniciamos un programa más de premios fama, pero es un programa muy diferente a todos. ¿Saben por qué? Porque hoy damos inicio a la primera de las tres semifinales que vamos a tener. Es un programa donde realmente los participantes tienen muchas cosas que ofrecer y han preparado un espectáculo para entretenerlos a ustedes, pero sobre todo para deslumbrar al jurado que... ¡Ah, cómo son criticados en las redes sociales! El Pato Zambrano, Temo Méndez, Don Jesús Soltero. Por cierto, Tomeiro, ¿tú sabes qué hashtag vamos a utilizar el día de hoy en este programa? ¡Claro, claro, Jaz! El hashtag oficial es premios fama y también para comunicarse con ustedes es hashtag chica chica. Recuerden que en estos sábados estamos buscando a hashtag quiero ser chico chica para saber quién es la persona, hombre, que va a estar con ustedes conduciendo premios fama. Yo creo que va a ser después de la gran final, que por cierto estoy pidiendo a la producción que sea en la playa, pero no me dejan. Usted no ande creyendo nada, porque usted no produce este programa, le recuerdo.